La, 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de temporada de Palabras para Vivir. Gracias por su permanencia, por compartir y por seguir construyendo este espacio para poder pensar algunas cuestiones de la vida cotidiana, que ya saben, cosas que nos importan a todos y a todas, que tienen que ver con las relaciones, el amor, el trabajo, la salud, y no es sin otros. Así que, por ello también contamos en esta temporada con nuevas novedades, con compañeras, compañeros que vienen a ayudarnos también en una sección de preguntas y respuestas para que sepamos algunas cosas más y nos ayuden a poder dirigir nuestros pasos, nuestros próximos pasos, hacia lugares donde nos puedan atender de una manera adecuada. Así que, hoy vamos a hablar de la cura por amor. En la amor cura vamos a plantearnos esa cuestión. Contaremos con la presencia de nuestra compañera Clemos Lunís, como siempre, en Salud y Bienestar, donde ahí conversamos de temas cotidianos, y también con la experta en este programa de hoy, Elena Trujillo, nuestra querida compañera, también amiga de esta cadena, y que va a hablarnos de la cura por amor. Y la diferencia entre el psicoanálisis y otras disciplinas nos va a traer qué significa el amor y cómo se juega en el psicoanálisis. Ya sabéis que este programa es psicoanálisis para la vida cotidiana. Así que, muchas gracias por estar y arrancamos la primera temporada con toda la ilusión, el deseo y la fuerza del trabajo. No tengo muchas esperanzas, quiere decir también que desconfío de todo lo que me rodea. Hoy ni enamorarse, perdir la mente, ni quedarse solo. Hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Hoy, si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Ay, qué contenta estoy con Clemur Lunís en nuestra quinta temporada de Palabras para Vivir. Muy contenta e ilusionada de comenzar nueva temporada, de continuar transmitiendo a través de estas conversaciones que tenemos en esta sección de Salud y Bienestar, pues bueno, todos los aportes que tan generosamente nosotros también hemos recibido acerca de esta ciencia apasionante que es el psicoanálisis, que nos ayuda a pensar ciertas cosas. Agradecer a Clemur Lunís que esté aquí con nosotros y nosotras y que podamos continuar. Gracias a ti por invitarme, Laura. Encantadísima. Y por mantenerte ahí después de tantos años, porque un programa ahí de tantos años, que tienes un... Tu aquel poder resistir a todos los escollos. Sí, seguir construyendo. También quería felicitarte por la publicación de tu último libro de poesía, ¿no? Que se llama Cantos a Miguelos Carmenasa. Muy bien, fantástico. Que sabemos que... Está a la venta del Amazonas. Es un libro de narrativa y poesía. Ah, muy bien, fantástico. Que lo pueden encontrar en... En Amazonas. En Amazonas. Cantos a Miguelos Carmenasa, Clemur Lunís, y ahí aparece el libro. Muy bien. Pues bueno, hoy vamos a hablar, vamos a inaugurar la temporada hablando de un tema importante que es el amor pura. Es un tema que... Bueno, por ahí trae una frase que dice que cierto egoísmo es necesario para no enfermar, pero al fin y al cabo también es necesario amar para no enfermar y que incluso la frustración en el amor nos produce enfermedad. Pero claro, ahí tendríamos que puntualizar que nos referimos con amor, porque ahí uno puede caer en la fantasía que es el hecho de conseguirse una pareja o el amor romántico ahí, como se piensa, ¿no? Que te va a salvar de todo. Yo me acuerdo, Laura, que Freud dice que el psicoanálisis es una cura por amor. También, claro. Entonces, claro, hay trabajos que... Porque si hablamos del amor dentro de un trabajo, pues tiene beneficios, es como todo trabajo. No sabemos cuáles son en principio, porque no sabemos lo que se va a producir, digamos, en uno como en el otro, pero si hay un trabajo, siempre pasa algo. Después, sí, es ese amor de la flecha de Cúpido que me ha tocado y que después estoy medio, ¿no? tambaleándome porque me ha tocado ahí la flecha, pues eso ya no... No, es un pequeño delirio, digamos, que no tiene que ver con el amor. Que el amor, en todos los casos, que sea dentro de una pareja, que sea... Porque cuando hablamos del amor también es a nivel del trabajo, en el sentido que cuando trabajamos, producimos algo y que beneficiará a alguien. Entonces, por eso hablamos de amor, porque habrá beneficio para otro que no sea solamente para mí. Claro, además, el amor es necesario para el ser humano porque te saca de ti mismo, de tu narcisismo. Es ponerte en circulación, es hacer algo por alguien, para alguien, más allá de para mí mismo y eso te va a sacar tu energía psíquica que en lugar de caer en ese lugar de para ti mismo todo, pues cae en circulación en el lugar de otros. Es muy necesario el amor en el ser humano para poder vivir, para el amor es increíble. Pero es increíble. Además, uno si no consigue relaciones amorosas en la realidad se las inventa, las fantasea. Entonces, es decir, que no se puede sin amor, que después uno se fantasee que hay alguien que lo quiere, es decir, si fantasea que hay alguien que lo quiere es porque ya ha vivido algo del amor, porque si no, como lo... Es decir, que algo... por eso que hay esa realidad material donde uno se va a encontrar con ese otro, con nombre y apellido, con una dirección postal y después hay esos otros personajes que pueden hacer parte de nuestra vida también que pueden llegar a ser y además, cuando hablamos de las fantasías pueden ser fantasías conscientes como pueden ser fantasías inconscientes, es decir, fantasías de las cuales el sujeto no sabe nada y es necesario la intervención de un psicoanalista para venir a subrayar, para que el sujeto se pueda dar cuenta porque si no, sin psicoanalista el sujeto hay toda una parte de su vida que nunca se va a enterar, que nunca va a haber. Sí, además que por ejemplo también en el tema de la cura, cura por amor, ¿no? Alguien puede llegar a pensar que el hecho de producir un amor en su vida le va a salvar de algo o le va a curar de lo que le pasa, Porque muchas veces vemos que hay síntomas psíquicos, Por ejemplo, también se hablaba de una época que Menasal o nombra, no sé si en Freud la que han hablado 5, de una época en la que al loco, si me permiten entre comillas, ¿no? de desnombrar esa palabra, ¿no? Que es un poco se creía que dándole amor, protegiéndolo, ¿no? Se iba a curar, iba a mejorar. Pero claro, estamos hablando que no tiene tanto que ver ese amor que decimos, el amor es hacer lo conveniente y el psicoanálisis también tiene que ver con la transferencia, con la relación con el psicoanalista, que bueno, que ahí va a ir interpretando, hay que poner unos límites, hay una situación terapéutica que es una cura por amor, pero que no es tanto en ese sentido de que el amor me va a curar, sino que es dentro de una ciencia, de un método, de una interpretación, si no caemos sin que amando al otro, dándole todo lo que quiere, ¿no? O siendo proteccionistas, esa persona se va a curar y es un poco un delirio, porque incluso muchas personas vienen a tratamiento en el tema de las relaciones amorosas, luego se enamoran de alguien y como ya se le ha calmado esa angustia por una nueva relación amorosa, ahí quieren dejar el tratamiento porque ya se han eliminado los síntomas, pero tiene que ver con esa manera que tiene de rellenar esa falta, de tomar al otro como un objeto para completar su yo, entonces, ahí no hablamos exactamente de amor, es aprender a amar y que ese amor es como un taponamiento de una falta en la persona, que es interesante que podamos diferenciar eso, que es cura por amor pero en un marco adecuado, en esa transferencia donde uno se puede identificar y donde hay eso. pero también a veces uno encuentra lo que tú dices, que uno encuentra el amor y que ya parece que ya ha encontrado su tesoro, entonces, como ha ido, y entonces frente a ese tesoro después dice, ya no necesito de mis amigos, ya no necesito de mi análisis, ya no necesito y va echando pensando que ya lo tiene resuelto, que lo único que le faltaba era eso y ahora que lo tiene, pues ya está y claro, eso es un grave error, eso es un grave error porque claro, cae en la trampa de pensar que esa relación le va a salvar como con la madre, como lo que uno cuando era chiquitito hacía con la madre, que la madre le venía a solucionar todo, porque era mamá, mamá, y ya está, y la madre solucionaba, pero claro, eso no es el amor, eso no es el amor, es que nada va a solucionar, la vida no tiene solución, eso también la vida no tiene soluciones, todos los días una cosa nueva, entonces por eso que esa cosa que decimos que hay que aprender a vivir, hay que aprender a vivir porque Freud dice, mira, bueno, tú lo sabrás, pero Freud dice, nos preparan tan mal para vivir que nos mandan casi desnudos con ropa de verano al polo norte con mapas de lagos italianos, y además dice, y nos hacen creer que con esas coordenadas hay gente que lo consigue, es decir, que llegamos a la vida pensando esas cosas tan absurdas, y sin embargo estamos convencidos, cuando somos jóvenes pensamos que el otro puede lo que yo no puedo, ¿cuántos errores? Es decir, que hay que decir, mira, este puede, pero nuestra lectura es falsa, es decir, que estamos muy mal preparados para vivir, por eso necesitamos el psicoanálisis que es un instrumento que nos va a ir enseñando un poco qué es lo que conviene para cada vida, para cada momento, porque cuando me nace dice, si tengo que erigir entre lo que me gusta, y lo que me conviene, siempre tengo que erigir lo que me conviene, pero hay que tener un criterio, que mucha gente no sabe lo que le conviene, no tiene ni idea, porque claro, dice, ¿qué me conviene? ¿qué me guste? Eso es lo que le conviene, que le dé placer, que le guste, que sea lo que dice querer. Sí, y luego que estamos dirigidos por frases, formas de pensar que ni siquiera sabemos que eso nos determina nuestra vida, y claro, a veces vamos como el piloto automático, con frases que hemos escuchado, con formas de pensar que padecemos de ellas y nos lleva al desastre, construir nuestro yo, nuestra relación con el mundo, con nuestros deseos, con la realidad, y eso se tiene que hacer en el diván de un psicoanalista. Así que, qué bueno, nos quedamos con eso hoy, ¿te parece bien, Clemos? y a todos vosotros y vosotras, pues nos vemos la próxima. Así que continuamos. que viene, muy bien, muchas gracias. A ti, hasta luego, un abrazo. ¿Por qué elegir el psicoanálisis? ¿Cuál es la diferencia con otros tratamientos? Saludos Laura, muchas gracias por esta invitación en un espacio dedicado al psicoanálisis y a la salud, en una televisión que no es algo habitual, así que felicidades por el espacio y por la permanencia. El trabajo psicoanalítico aspira a inducir a la persona que se psicoanaliza a que abandone las represiones que acontecieron en su primer periodo de desarrollo, en el periodo infantil. Es decir, que las represiones que van a tener una implicación muy importante en la vida del adulto van a tener que ver con esas represiones infantiles pero relacionadas con la sexualidad infantil. Esas represiones que tanto nos van a influenciar en la vida posterior, tenemos que reemplazarlas en el trabajo analítico por otras reacciones que estén más amoldadas al nuevo estado de salud y de madurez psíquica en el paciente. Es decir, que aquellas respuestas que en un momento dado el individuo da a una situación afectiva que se le representa como intolerable y responde con la represión, que ahora de alguna manera actualicemos la respuesta de ese individuo para evitar la represión y permitirle una respuesta diferente frente a esos deseos que evidentemente son infantiles, son primitivos y son irrealizables y sin embargo siguen produciendo efectos en la vida del adulto y por ese motivo acuden las personas a psicoanalizarse. Cuando uno elige psicoanalizarse, elige de alguna manera cuestionarse la verdad, es decir, cuestionarse el punto de vista que tiene sobre su vida y también sobre el mundo en el cual uno se inserta. Van a aparecer nuevas preguntas, nuevos interrogantes que no tienen que ser respondidos inmediatamente, sino que uno tiene que aprender a observar, aprender a pensar las cosas de otra manera y a incluirse de otra manera también en las cosas y sobre todo va a aparecer en el proceso un nuevo operador, si lo podemos llamar así, que van a ser los procesos inconscientes. Nos va a permitir a cada uno de nosotros conocernos mejor a nosotros mismos y no conocernos del orden de ¡ay, me hago un viaje y me conozco a mí mismo! No, sino producir una nueva dimensión de nuestra vida. Entonces, es muy interesante porque ese autoconocimiento también nos permite utilizar menos la represión, tener menos horror a las palabras, permitirnos un sentido del humor que también hace a la salud mental. Para psicoanalizarnos, uno tiene que estar dispuesto a descentrarse, es decir, a cambiar, a cambiar maneras de ver, a cambiar la relación que tiene con las personas amadas y con las personas odiadas, a cambiar la relación que uno tiene con determinadas ideas que considera como propias y que sin embargo no te son propias y están actuando en ti en tu perjuición. ¿Qué diferencia hay entre el psicoanálisis y otros tratamientos? Bueno, la número uno yo diría es que el psicoanalista es un profesional que te va a atender y que a sí mismo ha estado largos años sometido a ese mismo proceso de psicoanalizarse con otro psicoanalista. Es más, no es que sea un proceso que ya ha concluido y ya el psicoanalista es psicoanalista, sino que para el psicoanalista ese proceso de psicoanálisis es permanente en todo el ejercicio profesional porque si deja de psicoanalizarse deja de estar en disposición de poder interpretar a sus pacientes y cuando el profesional no hace ese trabajo permanente de psicoanálisis, de formarse, de estar estudiando, de ser interpretado, de supervisar sus casos, pues se convierte como en todos los demás en un soldado de la conciencia que no quiere saber nada, nada, nada del inconsciente y que tiende a negar, a desviar, a guardar en el desván esos deseos que son de uno pero que nos generan displacer. Y hace, es un soldado del inconsciente, hace un trabajo permanente para luego poder interpretar a sus pacientes. Picoanálisis podemos llamar que es un tratamiento, un espacio, un proceso donde te dejan hablar. Es más, te piden que hables y te piden que hables no como solemos hablar habitualmente, sino que digas en voz alta lo que pasa por tu mente, que no censures, que no reprimas, que no quieras encasillar las cosas. Justamente a través de esa asociación libre pues vamos a poder llegar a ciertas ideas que el paciente pues no había considerado y que luego en el trabajo analítico se van a ir hilando de alguna manera en nuevas conexiones que van a permitir la interpretación de ciertos deseos del paciente. Sin ese instrumento de la escucha que tiene el psicoanalista pues tampoco es posible psicoanalizarse. Entonces el psicoanalista está ahí para escuchar cómo se manifiestan los procesos inconscientes de cada paciente y valorar el momento indicado, la disposición indicada en la cual el paciente puede escuchar determinadas interpretaciones o puntualizaciones que le faciliten la prosecución de su proceso y por tanto ir ampliando ese conocimiento de uno mismo e ir levantando esas represiones que ocasionan los síntomas en el paciente. ¿Cómo se juega el amor en la cura? ¿En la relación terapéutica? Amor hay que decir que es en el sentido que se le llama psicoanalisis la cura por el amor porque si el paciente no establece una relación transferencial con el psicoanalista pues sus palabras las que diga el psicoanalista no van a tener ningún valor para el paciente. Freud dice que solo tenemos en consideración las palabras que provienen de las personas amadas y claro el paciente no nos ama en absoluto está en relación con con sus amores infantiles con sus amores ideales con sus fantasmas con sus vínculos psíquicos evidentemente y con esas frases que ha guardado de alguna manera en su sistema operativo en su aparato psíquico que él mismo ha establecido sus conexiones y su orden pero para eso esas frases que provienen de esas personas amadas son las que determinan su vida y su relación con el mundo pero claro si hemos dicho que el proceso requiere la transformación va a requerir también que uno pueda llegar a interesarse llegar a amar de alguna manera a esa persona que nos está ahí escuchando y que eso que yo le voy diciendo y que él me va diciendo en algunos momentos determinados yo lo pueda escuchar y que pueda tener algún impacto en mi aparato psíquico para que yo pueda como relación terapéutica como relación transferencial pueda operar en ese en ese proceso las palabras en sí mismas no pura no no hacen magia producen efectos si se producen en un marco determinado y en unas circunstancias determinadas ¿Cuáles son los beneficios de psicoanalizarse? pues evidentemente hay beneficios para el paciente para la familia del paciente para los amigos del paciente para los compañeros del paciente para la gente del barrio es decir los beneficios son personales para el paciente evidentemente pero son sociales porque psicoanalizarse quiere decir ser un sujeto eminentemente social que uno no está solo que la neurosis que la psicosis que las enfermedades mentales nos van aislando nos van metiendo en un mundo de fantasía que no es real cuando nos psicoanalizamos ese mundo de fantasía y real se va borrando y empezamos a poner nuestra energía en el mundo en la realidad que compartimos con los demás y que nos permite hacer cosas tener compromisos tener relaciones con otras personas y ahí es donde se produce la vida la inteligencia el desarrollo el goce sin enfermedad yo creo que el beneficio de psicoanalizarse está claro depende del deseo también de cada uno de beneficiarse hay personas que no quieren moverse de su lugar de castigo de sufrimiento o de molestar a las personas con las que viven como digo hay que empezar a amar para poder transformarse es una decisión muy particular de cada uno pero aquellos que decidimos ese camino pues los beneficios pues son muchos y uno se va dando cuenta de cómo le va cambiando la vida y cómo se va enriqueciendo en la medida que uno puede desligarse de ciertas ideas y de ciertas reacciones bueno espero haberos aclarado un poquito más porque os recomendamos cada vez que estamos en estos espacios psicoanalizaros y dedicar un espacio de la vida a la salud a la salud mental a la salud psíquica a conocernos y a trabajarnos entre otros entre especialistas gracias Laura y hasta otra casa y a la salud la la echando un lugar para afuera, estoy tratando de ponerlo encima de ahí, encima del espacio donde no estás, a ver si de tanto hacer fuerza, si de tanto hacer fuerza, te apareces ahí, sonriente otra vez, aparécete ahí, aparécete sin miedo, y desde afuera, avanza hacia aquí, y haz hasta fuerza, hasta fuerza, a ver si yo me aparezco otra vez, si aparezco otra vez, si reaparecemos los dos, tomados de la mano, en el espacio donde coinciden todos nuestros lugares.